Uno de los trabajos, proyectos desde el polo agropecuario que viene tiene que ver con las huertas familiares. ¿Cómo viene ese proyecto? ¿En qué marco estamos del mismo? Bueno, este proyecto parte desde un diálogo junto con el coordinador de la unidad, con Santiago Esteves y con el equipo técnico de la División de Desarrollo Rural, a principio para trabajar con familias que habían sido afectadas por esta crisis sanitaria y económica, de realizar un cantero en el fondo de cada una de estas familias para que pudieran realizar su propia producción. Y bueno, lo que nosotros brindamos en este momento es un kit con seis especies, lechuga, sega, repollo, perejil, bueno, entre otras, y realizar un acompañamiento técnico. Lo que nosotros generamos acá en las instalaciones, bueno, fue un modelo para poder ir mostrándole de a poco a estas familias y ir orientándolas cómo ir generando su propia producción. Hoy estamos trabajando ya, en realidad nos dividimos, nos dividimos el equipo a efecto de las grandes solicitudes que tuvimos, nos tuvimos que dividir en tres equipos de dos cada uno, y bueno, la idea hoy es poder atender a 40 familias que han solicitado. ¿Hay 40 familias que tienen este mismo cantero en la casa? Bien, no ciertamente hoy tienen estos canteros. La idea nuestra es poder proyectar este modelo, sí, en las casas de las familias. Nosotros hoy estamos trabajando en una línea que es los asentamientos, como es el asentamiento de La Colina, ahí estamos trabajando con 15 familias, y estamos trabajando también en lo que fue el asentamiento de Barrio Recreo, ahí estamos trabajando con cinco familias. Después tenemos las otras solicitudes, que bueno, ya son personas que conocían la evolución de los trabajos de la División de Desarrollo Rural, y le vamos haciendo el acompañamiento técnico. Bueno, este modelo, digamos, de cantero, que se va a trasladar a las familias, ¿qué tiene? Contanos un poco cómo está hecho y cuáles son las características del mismo. Bueno, en realidad este es un modelo bastante práctico para hacerlo. Lo que lleva es un par de tablas, y bueno, tratar de conseguir la tierra y un buen abono para que el cultivo se pueda desarrollar también, las dimensiones de este cantero son de tres metros por uno, se le agregó el abono y la tierra, y ahí se empezaron a realizar los trasplantes de estos cultivos. Acá tenemos lechuga, tenemos perejil, tenemos repollo, tenemos acelga y tenemos cibulet. La idea es poder ir generando esta instancia, nosotros generamos un grupo con los compañeros de la División, con esta gente que está siendo asistida, principalmente en la colina, y bueno, y vamos compartiendo algunas imágenes como forma de también ir incentivándolos y que ellos puedan también mirar cuál es el proceso y ir acompañando de a poco. Y bueno, y esto le da la chance a varias familias aprovechar, no solo en el consumo propio, sino también la posibilidad después de generar algún ingreso. Claro, sí, sin duda, también es uno de los objetivos que se podría apuntar, es que no solamente para consumo, sino que capaz que pueda generar, ir agrandando este tipo de producción en su hogar y después empezar a comercializar, capaz que seguramente en el barrio.